¡Suscríbete al canal! Ya melalim, tú o Melayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah no 2 acupantes que es importante no 3 8 Rar Rar Yaa 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 Yaaaa chau 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 no aking account noel yung ating dito salibu lang dadagdag pa yun una de las hijo pinata esto es lo que I love him Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estamos aquí, en donde está? Conucha el canal. Naống hasta aquí vítul de al día, No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. . . . . . . . . . Así que no, mi amor, un video que se puede ver. No, no. No, tu me potecí, me potejo, yo le potecí. Ahí, la. Potecí. ¿Quién? Umbaga. Si, ¿pane? ¿Panece, potecí? ¿Panece, si Sele? Sí, sí, si. ¿Qué. ¿Por qué no potecí? Yo, sí, me potecí. Me potecí. Me potecí. vamos a ver el radio ¿Para qué es el radio? ¿Para qué es el radio? Voy a la order de Jollibee Vamos a ver el signal ¿Para qué es el Jollibee? ¿Para qué es el Jollibee? ¿Para qué es el radio? ¿Para qué es el radio? ¿Nasiciendo cómo el orden de la order? ¿Conocido? ¿Conocido? ¡Conocido! ¿Ldió! ¿Cómo se encuentran? ¿Para qué es el radio? ¿De dónde está aquí? ¿No? No, no, no ¿De dónde está? No, sí, no, no, no ¿Para qué es el radio? ¡Suscríbete! ... ... neur生... ... ... ... Esto es lo que nos puso. Este es lo que nos puso. Esto es muy largo. esto es el cable que nos pasamos a la parte de la pvc nos pasamos a la parte de 100 metros es un nuevo cable este es el cable que nos pasamos a la parte de la pvc alamos la parte de la pvc el cable delas esta es el cable yad cancel las experiencias este era la parte de la pvc yad cia si pero si y 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 es un plan yung yung kukuwi ilumina butas hanggang doon sa pinaka dulo pero mga babo yun yun magas dulo dyan hanggang dulo na yan pwede ka mag jogging mabalik balikan No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ano yan? Sa kabilang isla yan, guys. Kita po rin yung Mount Araya natin, no? Ayan. So, kung maglagay sila ng solar lahat din hanggang sa pinakadolo, my goodness. Kalaki. Ayan, tapos na. So, yun, ibabalik namin nandun sa panel. Cable tayo namin namin. Tapos yun. Connect sa inverter. Dika, dogtong. Ayan. May bus in action ha. Ayan. Ito na yung wireless. Ayan, guys. Tine connection dito. Diyan. Ayan. Binabalik na namin yung PVC. Sinipasok namin yung cable. Kaya, katayin namin yan. Andin sa, ano, ceiling. Ayan. Ano tawag sa area na ito? Ito ang... Ilalim ng barko. Hmm. Ano kami sa, ano, machine room. Medyo tahil kang dagat. Namimina. Bijan. Ano yung vahig. Ang dagat, ano ya, maybe? y 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 Yung mga crew, pahinga na, galing sa tunnel So, ito yung pinakasakalam, si ano yung turno nero sa baba Alam ko nanonood ka ngayon, saka Tawagan mo ulit, magipag-share ka Ati gawa tayo Sa sariling lupa ay alitin ako ng mga 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 Sa sariling lupa ay alitin ako ng mga 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 Limutan mo yung atang words Para kanino-win, shout out mo na Natingga na-change ha Andyan ka na naman Tinotokso-tokso Ang mga 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 No, 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 no. 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 No, no, no.